una interesante. Exposiciones, ¿no? Con Glenn Luque, que va a empezar, que es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional del Altiplano. Él es desarrollador, programador, ha trabajado en Renier, Jompe, y una serie de empresas a nivel nacional. Y es, ¿cómo se llama? Y también es un emprendedor. Nuestro siguiente ponente es Sandra, que viene, no viene, sino ella trabaja en Colombia, es ingeniero electrónico y fundadora de PubliRutas. Y después tenemos otro peruano que está estudiando, pero en España, ¿no? Él es docente en ESAN, UTEC y otras universidades importantes de la capital. Está haciendo su doctorado en, ¿cómo se llama? En informática, ¿no? En España. Ya, entonces, en su momento lo vamos a esto, ¿no? Van a disculpar la demora. Glenn, te dejo en el uso de la palabra. Bien, voy a iniciar compartiendo. Bien, ingeniero Robert, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y a todos los presentes, muy buenas tardes. También, de igual manera, agradecer a cada uno de ustedes por estar presente en este seminario. Yo sé que todos creemos y deseamos aprender cada día mucho más, ¿no? En esta oportunidad, bueno, yo voy a presentar lo que es mi experiencia personal de cómo ha ido de trabajar a invertir y emprender, ¿no? De una manera, digamos, a paso lento, pero de una manera segura, ¿no? Bien, la presentación es invierte y emprende sin renunciar a tu trabajo, ¿no? Bueno, acerca de mí, bueno, lo que el ingeniero Robert ya hizo en mi presentación, pues, soy ingeniero de sistemas, ¿no? Yo me dedico a lo que son el desarrollo de aplicaciones móviles, web y servicios en la nube, ¿no? Generalmente, yo me califico como una persona muy curiosa, ¿no? Que siempre tengo ganas de aprender en todo. Y lo que yo siempre digo en una de mis frases favoritas, se podría decir, es pasión antes que conocimiento, ¿no? No interesa muchas veces qué es lo que sabes o lo que no sabes, porque si tienes la pasión, lo vas a conseguir. Siempre con pasión vas a conseguir todo lo que tú te propones, ¿no? Y una de mis motivaciones, pues, es simplemente multiplicar mis ahorros, ¿no? Gozar de una buena jubilación para la vejez, ¿no? Ayudar a la familia, sobre todo la calidad de vida que todos deseamos y la libertad financiera, ¿no? Me pueden ubicar en Facebook, estoy como Glenn Luke Inversiones, es una página en la cual hago transmisiones de lo que yo hago, ¿no? Lo que es, mis dos modos de emprendimiento que hice, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas dos opciones que yo hago? Uno es invierto en la bolsa de valores. Esta parte sería una faceta de inversionista, ¿no? Una faceta de inversionista que he iniciado hace poco tiempo. Y la otra faceta es también que uno puede emprender en lo que son bienes raíces. Ojo, yo estoy hablando de algunas, de estas dos opciones que no necesariamente te van a consumir el tiempo que requiere, digamos, que no van a abarcar el, no va a perjudicar tu rutina de trabajo, ¿no? Invertir en la bolsa, pues, te lleva un par de horas diario o tres horas diario, digamos, para que uno pueda aprender de cómo funciona realmente la bolsa. De igual manera, en bienes raíces, uno con la debida capacitación, los fines de semana o virtualmente, como ahorita estamos en plena pandemia, es posible todo esto, ¿no? Y yo les voy a mostrar cómo uno podría ser gestor de bienes raíces, digamos, sin tener que renunciar a tu trabajo, sin tener que estar dedicándote 100% al otro, porque esto te permite la... Esto de la pandemia ha facilitado muchas cosas, ¿no? Continuando, les voy a explicar más o menos cómo es la bolsa de valores y por qué deberíamos de invertir en este momento en la bolsa de valores. La filosofía que yo manejo, que todos los grandes inversionistas manejan el día de hoy, es la inversión en valor, que sería el value investing, ¿no? El value investing es comprar acciones, ¿no? En la bolsa de valores, acciones que están por debajo de su valor intrínseco. Y ya les voy a explicar en qué consiste este valor intrínseco, ¿no? Se basa generalmente una característica, como bien indica, es que es buscar comprar compañías que están debajo de ese valor, ¿no? Que cotiza en la bolsa. Entonces, aquí hay dos cosas que debemos de diferenciar, ¿no? ¿Qué es el precio? ¿Qué es el valor? Entonces, el precio es la valoración que tiene una compañía en la bolsa. Es decir, si en este momento ingresamos a la bolsa de valores y cotizamos, por ejemplo, Facebook, entonces podemos darnos cuenta de que Facebook cotiza al día de hoy, digamos, a 200, digo, a 318 dólares, ¿no? Ese es el precio que le da el mercado. Pero, ¿realmente cuánto vale Facebook? Entonces, ahí entra el valor, digo, la tarea del inversionista de determinar cuánto vale Facebook. Si el día de hoy Facebook vale 318 dólares y nosotros, con la valoración, con las técnicas que nosotros aprendemos del Value Investing, podemos determinar si Facebook vale, pues, 360 dólares, entonces sí es una buena opción de compra. Y si vale menos, pues, no es una buena opción de compra. Entonces, en base a eso, uno como inversionista en bolsa de valores determina si es el mejor momento de comprar a la compañía o esperar un tiempo, ¿no? A que bajen las acciones. Entonces, uno de los famosos inversores que es Warren Buffett, el cual yo estimo mucho y le admiro y el cual sigo, ¿no? Su estrategia es, ¿no? Lo que siempre dicen, ¿no? El precio es lo que pagas y el valor es lo que recibes. Entonces, ¿qué es el valor intrínseco? Lo que yo les mencionaba, ¿no? Que el valor es lo que, mediante el Value Investing, mediante determinadas valoraciones, que hay valoraciones también en la bolsa, cómo estimar cuánto vale una compañía, en este caso, cuánto vale una acción. Entonces, ¿este valor intrínseco qué es? El valor real que vale la acción. El precio es lo que cotiza, ¿no? Pero, ¿cuánto vale realmente? Entonces, ese es el valor intrínseco. Hallar ese valor real de la acción o de la compañía, ¿no? Que cotiza. Una gráfica sería esta de acá. Por ejemplo, la línea verde sería el valor intrínseco, ¿no? Y el precio de cotización sería la línea negra. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento para hacer la compra de una acción? Por ejemplo, cuando el precio de la acción cae, ¿no? Está en los mínimos. Entonces, es una buena opción. Y ahí uno tiene lo que todos los inversionistas recomiendan. Ahí obtenemos lo que es el margen de seguridad. Un ejemplo sería, digamos, de que si el valor intrínseco que nosotros calculamos a una determinada acción fuera de 100 dólares y el mercado cotiza a su precio a 70 dólares, ¿no? Entonces, nuestro margen de seguridad es de 30 dólares. Entonces, estamos haciendo una buena compra. Muy diferente sería de que el valor intrínseco fuera de 100 y nosotros estaríamos comprando a 130 o 140 dólares. Lo cual no sería una buena opción de compra, ¿no? Porque generalmente estamos comprando muy, muy caro, ¿no? Y la rentabilidad se disminuye, ¿no? A medida que compramos muy caro. Luego tenemos que ver la situación del mercado. Actualmente sabemos que, por todas las noticias que escuchamos en radio, televisión, en los medios de comunicación, pues, se viene una crisis energética, se viene una crisis sanitaria. Bueno, ya pasamos la crisis sanitaria, ¿no? Realmente no ha pasado porque no todas las personas en el mundo están vacunadas. Ni siquiera están en Perú todos vacunados, ¿no? Entonces, hay mucha incertidumbre en los mercados, sobre todo en los mercados bursátiles, que una de ellas es la bolsa de valores. Entonces, hay mucho temor y muchos también dicen de que no es momento de invertir. Pero yo les voy a mostrar con estudios y con gráfico por qué es un buen momento, por qué una persona debería de invertir en este momento, porque creo yo que es el mejor de los momentos para hacer una inversión. Entonces, lo que se dice en los mercados es que hay una sobrevaloración de las acciones, lo cual es cierto, pero esto es parcialmente cierto. ¿Se viene un crash bursátil? Pues, obvio que sí, en algunas compañías yo creo que sí va a suceder esto, porque la excesiva sobrevaloración de las acciones, esto no es sostenible, ¿no? Y lo cual, esto, todos dicen que hay una burbuja en la bolsa, que muy pronto va a estallar, ¿no? No solamente la burbuja, también hay un tema del Bitcoin y criptomonedas, ¿no? Bueno, continuando. Acá tenemos unas gráficas que esto es el indicador de Buffett, indicador Buffett que se llama. Entonces, esto, este estudio es de agosto de este año, entonces lo cual indica, si nos fijamos en la gráfica, de que el termómetro de la bolsa de valores está en los máximos, ¿no? Y acá tenemos desde 1950, vimos que nunca ha estado tan arriba como lo está en este año 2020, 2021, ¿no? Entonces, esto es un indicador, lo cual nos dice que la bolsa está muy sobrecalentado, ¿no? Incluso en el año 2000, este, llegó a estar a tal punto, luego se vino un crash, ¿no? En la bolsa de valores. Luego la bolsa bajó durante los siguientes 10 años, si nos damos cuenta aquí hasta 2010, ¿de cuál de 2010 ha ido subiendo, subiendo, subiendo hasta la actualidad? ¿No? Y acá tenemos otro de este, otra perspectiva. Esto, bien, aquí, este, lo que compraba el indicador Buffett, este, es sumar la capitalización bursátil de todas las empresas que cotizan en la bolsa y dividirlos sobre el GDP, ¿no? De Estados Unidos. El GDP sería lo que nosotros conocemos como el PBI. Entonces, eso es un buen indicador, ¿no? De cómo está realmente la bolsa. Entonces, acá vemos en gráfica de que en pocos, en pocos años o en pocas ocasiones ha llegado a tal extremo, ¿no? Tenemos en los años 60, tenemos en el año 2000 que hubo la crisis de los .com y ahora tenemos la supuesta, o bueno, la burbuja de actualmente que vivimos en bolsa, que es el año 2020 producto del COVID, ¿no? Entonces, como aclaración es que el indicador Buffett no es tan preciso, se podría decir, porque muchos ya lo han descartado, pero sin embargo, los medios de comunicación tienen muy en cuenta este indicador, ¿no? No es tan preciso porque en Estados Unidos, lo cual es el referente de todas las bolsas del mundo, cotizan acciones de empresas que no necesariamente son estadounidenses. Por ejemplo, tenemos el caso de la empresa del BCP que es Credit Corp que cotiza en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Pero sin embargo, sus operaciones de Credit Corp son realizadas acá en Perú y en Bolivia, ¿no? Entonces, por ahí lo que no es tan preciso, pero sí es una referencia. Otro indicador, tenemos acá la guía de JP Morgan, en el cual vamos a tener con claridad por qué es un buen momento de inversión, ¿no? Como ya les indicaba también en la guía de JP Morgan, ojo, esta guía de mercados es público. Ustedes pueden entrar y pueden obtener esta información en la página de JP Morgan. Es totalmente gratuita, lo pueden descargar, ¿no? Acá yo he sacado algunos extractos, puntos fundamentales para saber, para darles a conocer por qué es un buen momento de inversión, ¿no? De igual manera, JP Morgan nos indica que hay una sobrevaloración de los mercados, un sobrecalentamiento. Acá viene lo interesante. Esto es una gráfica de cuáles han sido las compañías que han tenido un crecimiento muy agresivo durante los 20 años y cuáles de las compañías no han tenido esa, ¿cómo se podría decir, no? Que no han estado de moda. Entonces, vemos acá que en el año 99 era un buen momento para hacer una inversión en valor. ¿Qué quiere decir esto? Fijarnos en compañías que ganan, que son solventes, pero que no están de moda, que no son compañías que tienen excesiva publicidad. Por ejemplo, el día de hoy tenemos muchas compañías que tienen una publicidad muy excesiva en cuanto a lo que dicen, ¿no? Es, por ejemplo, las que están de moda, ¿no? Hay empresas que se dedican al minado de Bitcoin y la gente que hace empieza a comprar las acciones como si fuera el último grito, ¿no? De la tecnología o algo así, ¿no? Y ese tipo de empresas que son growth, que se llaman growth de crecimiento excesivo, son las que tienen mayor capitalización bursátil el día de hoy. Sin embargo, las compañías normales que ganan bien, que son solventes y que ganan, están a una valoración muy baja. Entonces, tenemos dos extremos hoy en día en el mercado. Compañías que no ganan dinero, que dicen que son, que hacen ingeniería genética, inteligencia artificial, que hacen Bitcoin, criptomonedas, que el mercado les da todo el dinero posible. Y por el otro lado tenemos compañías que realmente sí ganan dinero, que son rentables y que no le están dando la debida importancia. Entonces, este gráfico nos muestra esto. Esto, ¿cuándo sucedió? Sucedió en el año 2000. Entonces, en el año 2000 hemos tenido esta similar situación. Ha habido compañías de todo lo que se llamaba internet, o que se llamaba .com o e-commerce y todo lo demás, tenía una excesiva sobrevaloración. Sin embargo, compañías petroleras, por ejemplo, que ganaban dinero, no tenían esa debida importancia, ¿no? Y esto, ¿cómo se demostró? Por ejemplo, Warren Buffett, con sus inversiones, pues multiplicó como 10, 15 veces durante los próximos años, ¿no? Después del año 2000. Y esta gráfica nos muestra ese mismo ejemplo. No estamos tan, tan bajo como en el año 2000, pero sin embargo, vemos que en este momento, sí es un buen momento para dedicarnos a lo que es la inversión en valor, ¿no? Evitar compañías que están muy de moda, que están muy, ¿cómo se puede decir? Y en la tribuna, ¿no? Y buscar compañías que realmente sí ganan dinero para que podamos hacer un buen retorno. Esto es otra gráfica de cómo está la situación del mercado. Acá tenemos, por ejemplo, la línea azul, ¿no? Que son el endeudamiento de empresas. Vemos acá, por ejemplo, en el año 2008, que el gobierno, bueno, el cual también se elevó la crisis, ¿no? La crisis del año 2008, ¿no? Que las familias estaban muy endeudadas en aquel año. Y vemos el día de hoy de que ese endeudamiento de las familias ha bajado. O sea, de que puede haber una crisis así, como se podría decir, por la deuda, es casi nula, ¿no? Vemos también que el financiamiento de las empresas era no tan excesivo, pero sin embargo, vemos que la línea negra, que es la de gobiernos, que casi todos los gobiernos en el mundo han salido a endeudarse. Y esto es un peligro también, porque cuando el gobierno se endeuda demasiado, necesita recaudar bastante fisco para poder pagar esa deuda, ¿no? Todos los países, por el techo de la pandemia, han salido a endeudarse por el tema del coronavirus. Entonces, esto es un termómetro también tomar en cuenta, como nosotros, inversionistas, evitar aquellos países que tienen demasiada deuda, ¿no? Porque puede haber ese tema de, como dicen, nacionalización, estatizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una muestra. Luego tenemos otra muestra de que cuáles son los mercados en el mundo que están muy sobrevalorados en lo que es acciones, ¿no? Bolsa de valores. Entonces, tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, China, ¿no? Y todos los mercados. Por esto que yo personalmente, ¿no? En base a esto, casi yo no invierto en Estados Unidos, ¿no? Generalmente yo invierto lo que es Canadá, que es un mercado muy estable, Alemania, la Unión Europea, que está muy, se puede decir, muy ignorado, que hay muy buenas empresas, que se pueden encontrar muy buenas ideas de inversión, ¿no? Y, por lo tanto, también China. Esto es un sondeo, es una mirada a todo el mercado global, y entonces, como inversionistas de bolsa, ¿dónde decidimos invertir? No todos Estados Unidos. Acá muestro algunos de mis resultados que he tenido en base a lo que es el Value Investing, ¿no? Actualmente yo llevo un retorno anual de 30%. Será mucho, será poco, eso depende de cada uno, ¿no? También tengo algunos desaciertos, ¿no? No todo es bonito en la bolsa. Por ejemplo, hay Alibaba, que por este tema de la intervención de China en sus empresas, está generando una caída, ¿no? Y además, hay empresas chinas que son muy rentables, que tienen una muy baja valoración. Entonces, son ideas de inversión muy valiosa en este momento. Un mensaje de Peter Lynch, ¿no? Que la clave para ganar dinero con las acciones es no tenerles miedo, ¿no? Entonces, ¿cuándo es el mejor momento para invertir en bolsa? Siempre la pregunta que me hacen eso, entonces, ¿cuándo yo debería empezar, no? Empieza cuando estés listo. Simplemente cuando estés listo. Siguiendo, La otra faceta, la otra opción, lo que también he incursionado son los bienes raíces. Entonces, generalmente, los bienes raíces es muy amplio, es muy extenso. Entonces, lo que al cual yo me he dedicado es a los remates judiciales electrónicos acá en el Perú. La plataforma por el cual se puede participar en estos remates es Remajun, es una página del Poder Judicial. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que los préstamos durante la pandemia no están siendo pagados a tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado? de que hay actualmente una gran sobrecarga, una gran ola de procesos judiciales para cobrar deudas, no solamente de bancos, de entidades que prestan, entre personas, entre privados que se han hecho préstamos y que no han sido pagados, ¿no? Muchos negocios han cerrado, han fracasado últimamente. Eso es una... se podría hacer... Nadie va a festejar, el dolor ajeno, pero sin embargo, esto es una oportunidad para que, digamos, en bienes raíces podamos ingresar a este mercado y conseguir buenas rentabilidades. Entonces, se ha visto una gran avalancha de oportunidades en lo que son los remates. Entonces, ¿en qué consiste estos remates y de qué manera se dan? ¿De qué? Por ejemplo, si yo fuera una empresa, ¿no? No tengo... Por ejemplo, si yo tuviera un hotel, saco un préstamo con el banco, construí el hotel o tal vez compré el hotel, entonces vino la pandemia, no tuve ingresos, pues entré en quiebra, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Líquidar, vender el hotel y tratar de pagar la deuda, ¿no? Que tenía con el banco. Otro caso es de que la persona o el dueño no puede pagar y entonces el banco le sigue un proceso judicial, entonces esa propiedad que estaba en garantía entra a remate judicial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el poder judicial para incentivar la venta de esos inmuebles hace un descuento de las dos terceras partes del precio de la tasación. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si la propiedad costaba, o sea, una tasación real de la propiedad era, por decir, de 100 mil dólares, entonces cuando entra el remate judicial, estamos hablando de las dos terceras partes, estamos hablando más o menos de un 66 mil dólares que sale a la venta mediante remate judicial. Entonces, ahí entra la idea de inversión como ustedes, ¿no? Como yo, como ustedes que pueden entrar aquí. Entonces, estarían comprando una propiedad por debajo de su valor de mercado. Entonces, ¿en qué consiste esta idea de bienes raíces? Simplemente adquirir estas propiedades, remodelarlas si es que son necesarios, hacerlos unos ciertos arreglos y luego sacar al mercado y venderlos. En eso consiste esta faceta que, al cual yo estoy incursionando. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para iniciar en este negocio? Ojo, estamos hablando de estas actividades que no necesariamente te van a llevar un excesivo tiempo. O sea, les recuerdo de que todo esto yo lo hago sin tener que renunciar a mi trabajo. Yo sigo ejerciendo mi labor como programador, como ingeniero que soy y llevo mis inversiones de bolsa, también hago estas inversiones aquí en bienes raíces, todo desde mi casa, ¿no? Desde mi casa. Entonces, ¿qué necesitamos para que nosotros, digamos, podamos empezar en estos bienes raíces? Un número uno, tener un equipo legal. Estos son los abogados los cuales van a hacer el estudio de títulos de las propiedades al cual queremos comprar, no queremos adquirir esto que está en el remate judicial. Entonces, luego viene un equipo para hacer el estudio de mercado. ¿Qué quiere decir? Que las propiedades al cual nosotros queremos adquirir, pues tenemos que hacer un estudio de mercado si es factible venderlo, porque nosotros tenemos que tener en mente de que ese dinero del cual ya les voy a hablar cómo lo podemos conseguir, ¿no? Pero ese dinero que lo vamos a invertir, pues no tiene que estar dormido mucho tiempo. Es decir, si compramos una propiedad tenemos que poder estimar de que lo vamos a poder vender en los próximos seis, siete, ocho meses, ¿no? No puede estar mucho tiempo ahí la propiedad, ¿no? Porque por eso nos estamos dedicando, ¿no? Este emprendimiento es un negocio. Luego viene el corredor inmobiliario tener un equipo de corredores inmobiliarios o contactos por lo menos, ¿no? Para que cuando tengamos las propiedades podamos sacar la venta y estos corredores inmobiliarios pues nos facilitan, ¿no? Hacen la venta porque ellos tienen cartera de clientes, tienen cartera de personas interesadas en comprar inmuebles. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Tú como persona, si quieres participar en estos remates judiciales, ¿cómo a otra cosa? Me olvidaba. ¿Cómo sabes qué propiedades están en remate judicial? Pues, como les decía, ¿no? Tienen que entrar a la página de Remaju, ¿no? Aquí están todas las propiedades que están en remate judicial. Entonces, ubicas las propiedades donde están ubicadas las visitas y tienes que hacer un estudio de mercado. El estudio de mercado, ¿qué te va a decir? Uno, si la tasación de la propiedad es real, o sea, ¿qué quiere decir? Que no esté muy, ¿cómo se puede decir? Una tasación muy excesiva del mercado. Si por la zona, las casas o los terrenos cuesta por lo menos 50 mil dólares, entonces, la tasación del remate judicial debería estar por ahí, ¿no? No debería estar a 70 u 80 porque no estarías haciendo un buen negocio. Entonces, tu labor es que tienes que identificar la casa o el terreno, lo que estés, ¿no? Lo que estés prospectando. Entonces, identificas eso, haces un estudio, puedes apalancarte de profesionales que hay tasadores profesionales, pero lo que yo hago, por ejemplo, es ir y preguntarlos por la zona, ¿no? ¿Cuánto cuesta una casa? Si la casa que estoy viendo, que estoy haciendo el estudio es de dos pisos, entonces, pregunto, todas las casas de dos pisos, ¿cuánto cuesta, no? Siempre hay avisos personas que están vendiendo por la zona, entonces, ya tengo referencia de cuánto cuesta. Saco por metro cuadrado cuánto cuesta, ¿no? El metro cuadrado cuánto cuesta y en base a eso ya determino si la tasación que han hecho en el poder judicial de la propiedad es adecuada o no. Entonces, eso es un check y muy importante para poder determinar si participas o no en el remate judicial. Otra cosa también es importante es ver qué tan vendible es la propiedad. Esto, ¿qué crees? Y hay muchos factores en esto. Tú, ¿cómo vas a determinar si es vendible si está sobre avenida principal, si es de fácil acceso? Hay colegios cerca, centro de salud, centro comercial. Entonces, las personas que buscan propiedades buscan estas facilidades. Que estés cerca a una farmacia, cerca a un hospital, cerca a un colegio, porque tienen familia, las familias tienen pues sus hijos, ¿no? Entonces, prefieren casas donde estés cerca a un colegio o donde hay colegios, ¿no? Entonces, de esa manera es que tienes que hacer el estudio de mercado. Luego viene la otra fase que es el estudio de títulos. Para ello, te puedes apalancar de profesionales de abogados. Entonces, por la pandemia, por redes sociales, te puedes contactar a una infinidad de profesionales que brindan sus servicios. Así como yo brindo mis servicios, doy a conocer los servicios que brindo por Facebook, por Instagram, también hay abogados que brindan esos servicios. Entonces, tú puedes contratar y todo lo puedes hacer por internet. Entonces, apalancándote de estos profesionales porque tú no lo vas a poder hacer, obviamente, porque nosotros podemos ser ingenieros médicos, ¿no? Aquí tenemos muchas personas que son de diferentes profesiones. Entonces, te apalancas de esos abogados, ellos hacen el estudio de título. Obviamente, esto requiere un poco de inversión porque no todo es gratis, ¿no? Porque vas a tener que pagar a tus profesionales, ¿no? Entrar a SUNAR, buscar las partidas registrales, sacar uno por uno y luego ver, ¿no? La propiedad, qué tipo de problemas pudiera darte en adelante después de participar en el remate judicial, ¿no? Luego de esto, el, bueno, después que el abogado que te dé el visto bueno, ya puedes participar en los remates judiciales, ¿no? Entonces, por un lado, ¿qué hiciste? Por un lado, hiciste el estudio de mercado, ¿no? Que has determinado de que sí es factible, se puede vender la propiedad, tiene buenos accesos, buena ubicación, bien. Luego viene la parte legal, entonces, la parte legal los abogados ya te dan el visto bueno, entonces ya procedes a participar en el remate judicial, ¿no? Entonces, participar en el remate judicial lleva fases. Entonces, la primera fase es la publicación e inscripción en remajo, ¿no? Luego viene la validación de esta inscripción, luego viene la presentación de ofertas, lo que todos conocemos como puja, ¿no? Lo hemos visto en diferentes películas, ¿no? Este, ¿quién da más? Este, alguien dice cien mil, cien mil a la una, a las dos, bueno, nada de esto, Pero todo esto se lleva de manera virtual, ¿no? Una vez que te adjudicas en la propiedad, bueno, digo, en el remate, pues viene lo que es el pago de saldo, ¿no? De esta manera concluyes con tu participación en remate judicial, luego viene un proceso judicial que eso ya también lo lleva tu abogado, luego viene la parte de inscripción en registros públicos, pues luego ya con los corredores para realizar la venta de la propiedad. Entonces, ¿no? Viene la publicación y inscripción, tienes que pagar una serie de, esto es un poco muy amplio, yo aquí les voy a resumir lo que son la inscripción de los aranceles, el oblaje judicial, ¿no? Para que puedas participar en el remajo. Luego viene la validación de la inscripción, ¿no? Que es cuando tú ya pagas el arancel y el oblaje y ya puedes participar en el remajo, ¿no? Y viene una validación, el sistema te valida y ya puedes participar en la puja, ¿no? Luego viene la presentación de ofertas, ¿no? La presentación de ofertas son la, a partir del precio base, cuántos, cuántas personas, dependiendo de la participación de personas, van pujando a cuánto, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de, por ejemplo, de acá que nosotros nos hemos adjudicado que no hubo más postores, ¿no? Nosotros fuimos los únicos postores y, pues, pusimos la oferta básica que era el precio base, entonces nos adjudicamos de esa manera. Entonces, luego viene el pago de saldo. Ojo, todas estas fases, todo va acompañado con tu abogado porque, recuerda, siempre es bueno contar con profesionales a la mano para que no puedas cometer estos fallos, ¿no? Hasta incluso para pagar al banco iba con los abogados, ¿no? Este, hay que hacer el pago de acá porque cualquier cosa puede salir mal, ¿no? Entonces, se hace en mente un cheque de gerencia y se termina el pago, ¿no? Luego te, bueno, y después de esto ya, ya obtienes la propiedad y después terminando el proceso judicial ya es sacar a la venta las propiedades, ¿no? Esto es, por ejemplo, una foto de acá, estamos con mi equipo y esta es una de las propiedades que nos hemos adjudicado, ¿no? Entonces, es factible, digamos, hacer todo esto de acá si nos damos cuenta. Todo lo que son los bienes raíces es factible, por supuesto que sí, no necesariamente tienes que renunciar a tu trabajo para que puedas hacer esto. Todo este estudio de mercado, por ejemplo, lo puedes hacer un fin de semana, un sábado, un domingo, no es cuestión de decisión, ¿no? El estudio de títulos lo va a hacer prorrogado y de las fases, como les digo, todo es por internet, Remajú te permite todo eso, pagas al banco, pues lo puedes hacer al mediodía, a la hora del almuerzo, sales, pagas al banco el darancel, el oblaje, por ejemplo, el darancel lo puedes pagar por internet, el oblaje si necesariamente tienes que ir a Banco de la Nación, ¿no? Y luego, después de eso, ya todo es virtual, ¿no? Todo es virtual, la validación de la descripción, las ofertas, ¿no? Y todo. O sea, no necesariamente te va a llevar mucho tiempo hacer todo esto de acá, pero sin embargo, cabe aclarar que todo esto lo tienes que capacitar. Hay cursos, hay talleres, hay seminarios en el cual esto puedes capacitar y puedes obtener, digamos, puedes incursionar en este mundo. Recuerden que esto de los bienes raíces es pues muy extenso, ¿no? Esta partita, esto es un cachito del cual yo hago que son prácticamente solamente remates judiciales, ¿no? Hay personas que se dedican a lo que es las lotizaciones, urbanizaciones, ¿no? Eso es otro tema ya que requiere mucho tiempo, ¿no? Bien, con esto termino mi presentación. Ingeniero, no sé si hay preguntas o las preguntas lo vamos a dejar al final. De una vez, ¿no? Si alguien tiene preguntas, por favor, o por el micro o en el chat. A ver, esperaremos alguna pregunta, por favor. Ya, no, entonces alguien se inspirará todavía entonces. Muchas gracias, Glenn, por tu exposición, ¿no? Como dicen, en este mundo pues de las inversiones, hay que, hay que, no hay que ser egoísta, ¿no? Hay que saber transmitir, pues, ¿no? Lo que tenemos, ¿no? Hay que saber compartir riqueza y justamente es una de las estos, ¿no? De los objetivos de los que formamos parte del comité organizador, ¿no? Para que estudiantes profesionales puedan, puedan, ¿no? Tener la posibilidad de admitir, de generar riqueza, ¿no? Ahora, en este momento,